Hola, ¿cómo andan? Esperan a la Chile, ¿no? ¿Encuentran a este pateado acá? ¿Qué dicen? ¿La rapamos o no la rapamos la Chile? Vino a raparse, ¿eh? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda la banda? Dale, dale, dale ¿Cómo estás ahí? ¿Cómo estás ahí? O sea que detrás de cámara hay toda una producción, chicos, o sea, no es solo esto. Tenemos productador, tenemos filmmiles, tenemos todo un equipo de trabajo que trae dentro. Era hora que venga Navajas Vintas. Aparte, ya se cumplió un año en septiembre. ¿Un año? Un año se cumplió desde que vine por primera vez a raparme el pelo y de repente, amanecí de un cacho. No te rape, no te rape. No, no, sí, sí, vamos a meter un plateo No, ni cagándome a rapo de nuevo. Estoy esperando hace ocho meses que hay que tener pelo, güey. Yanny, querida, vení, vení, Yanny. ¡Yanny, querida! ¡Yanny, querida! Oye, no se nota, pero sus tresas son violetas. Sí, me parezco a la niña de vos, te viste, también. ¡A vos! Te quiero agradecer que nos cambiaste la vida, bueno. Después de la pandemia, desde que viniste con la barbería, cambió todo, lo quería decir acá. ¡Ah, gracias! Me cansó, que sí, hoy, que voy a venir. Aparte, yo quería, ya hace mucho tiempo, a la barbería, de verdad, porque siempre venían a casa, viste, y yo decía, pero, en vez de que vengan tanto, yo quiero ir, quiero conocer donde trabajan, y todo eso, y él le había dicho a John que si iba a la barbería, tenía que ir y romperla ahí, y dije, bueno, me voy a rapar. Me voy a rapar. Me fui y me rapeé, guachos, no. ¿Por qué? ¿Por qué tan loca, no? De repente, dije, bueno, me voy a rapar. Era blanco, negro, ni un gris. Bueno, vamos a meter un lujo ya, ¿no? Sí. Es invitada, número uno, la amamos, de la familia Navaja, así que... Vamos a tapar Navaja. Vamos a hacer un tatu después. Ah, bueno, que Jenny mañana me va a peinar, porque mañana tenemos fotos con Connie. Vamos a hacer una producción de fotos súper peor, entonces las trenzas van a quedar muy chicas. Estaba pensando, largas, negras, largas, largas y que sean tipo, o sea, para mí tienen que ser cosidas, porque yo me hago los baby gel, entonces, dejamos como una línea, más o menos, ¿viste? Porque ahí hay pelitos que son muy sensibles. Esos pelitos no me los agarré, porque eso se me hace mierda. Y esos mismos son los que dios pelitos. Que sean cosidas así para atrás, acá acabamos. Buenísimo, y sueltas. Volví a raparme también. Sí, sí, el rapado ya está. Sí, hace tiempo no me he rapado. ¿Cómo se llama nuestro asistente? Ahí le. Está un poco nerviosa. El look a Leon ha dado. Ay, qué noche que tuve una noche. Tuve una noche alocada, chicas. Mirá como tengo el pelo igual. Estos, más o menos, son como... creo que ocho meses de crecimiento. En ocho meses me creció... Porque después que te rapaste... Dejame así nomás, no pasa nada. Después que te rapaste, te rapaste un par de veces más. Me rapé muchas veces, sí. Pero sí, es que me arrepentí de no haberme hecho tantas flasheadas. Porque el Kiri hace muy buenos diseños y todas esas flas. Y las flores que me hizo, me las hizo muy bien, me acuerdo. Sí. Y yo quería hacer una más cosita y todo. Y al final me hice más corte que color. Te acordés que la otra vez fui a tu casa, fue un thriller lejos. Pero bueno, cumple la tati, todo bien. Realmente veo el viaje como dos a cuatro. No, 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 pero... Te quería matar. Ah, pero para la joda no pasa nada. Claro, porque de joven me voy a pilar, chicos. Me estoy viendo a rilar a mover el orto y nada que ver. Che, Diego, me pidas un corte. ¿Sabés que nunca metimos sorteos de corte? Para que vayan a la barbería. Más de que tiene que ser gente que sea de zona norte o de capital, por el chino. Claro. Ah, ¿no viste la barbera abajo o no? No, vi el lugar para correr. No, no, abajo está la barbería. Chilena, ¿cuándo vas a sacar tu tema? Ah, entusiasmo. Todavía no, me queda tiempo para ser una artista. Estoy yendo a estudios. Ah, sí. Desde abril que estoy yendo a estudios. Me gusta. ¿Cómo te ves bien? Yo sí, la verdad que estoy bien, pero a la vez le tengo mucho respeto. Entonces quiero como... Empecé más por mí y hoy en día, bueno, cuando me acompañó Mari las dos primeras veces, y cuando escuchó me dijo, tenés que sacarle todo, no sé qué. ¿Cómo? Y cuando... Viste, a veces como uno confía mucho en uno mismo. Está bueno como que alguien te escuche y veis la reacción para poder tener valor de... Decir, bueno, por ahí está bueno, estaría bueno sacarle un tema, ¿no? Está, dolió mucho el tatuaje de la cabeza. No, Marta. ¿Sabés que no? O sea, se piensa que huele mucho porque está cerca del hueso de su cráneo. No, a cual le quedaron nervios acá también. Pero, no duele nada. Es más el ruido que otra cosa. O sea, a mí me... Fue el que menos me dolió de... No se siente nada. Es molesto, es más el tecudito ahí. Todo se tatuado. Johnny, ¿dónde está Johnny? Es Chupiti. Un aplauso, es Chupiti. Johnny es uno de mis volveros en su regalón. Emi es regalón. Emi es regalón, sí. Nosotros le decimos regalón. ¿Cuál es regalón? Regalón es como el favorito, el mimoso, favorito y tal. Ah, claro, el mimado. Claro. Sí, pero él fue el que me rapó acá por primera vez. No, mi rey. Fue él el primero y ahí... Todo tan paque. ¿Te dolió? Sí. Hacen una desmayo. Qué locura. Cagón de mierda. A mí no me dolió un chuto. Eso es porque son hombres. Ah, qué decían. No, pero viste que dicen que la mujer, el cuerpo de la mujer, como que van con mucho más dolor. Puede ser. Pero también por el party y todas esas cosas. No sé, puede ser. Aquella de Carlos también es el de los toajistas. No va bien. Yo me como anestesia, lloro... ¿Quieres? Ah, producción. Producción. Ah, mirá, me tejieron un banquete de fruta. Vos decís productor y algo cae. Bueno, yo fui. Si quieren que me caiga con mate y fruta, estoy. Yo no puedo creer que me lo hayan pensado a mí y me hayan traído fruta. Estoy muy feliz. O sea, es tan sencilla como esto. ¿Entendés? Comentó el fruta y mate y ya está. ¿Te acuerdas cuando te bajó la presión de una fluquería? Te me dijiste, eh, no come nada. Ah, sí. Casi te morí. No, casi me morí. No había comido nada ese día. Y encima, ¿me había arrapado ese día? Sí. Encima que me había arrapado. No tenía pelo y de repente no había comido nada. Me quería morir, boludo. Me ha gustado. Estaba buenísima. Estaba una bolita, eh. Cuando vos pensás que tengo papitas. Eh, voy a pensar que está mal. Tráeme el cheddar. Eh, boludo. Bajé 10 kilos y no me cargan igual. ¿Cuánto tengo que bajar? Estás bien. Estás bien. Solamente tú sabes el esfuerzo que haces con eso. Estoy gordito todavía. Bajé 10 kilitos. Me faltan 10 más. Pero en un mes y medio está bien. Un mes y medio, 10 kilos. Es un montón. ¿Comiste agua, boludo? ¿Cómo pagaste? Y entrené, cerré la boca, hice de todo. Cerré la boca. Está bueno entrenar. Yo antes entrenaba, sé que antes me cuidaba por el tema de porficial. ¿Viste? Cuando dejé de entrenar, me afectó tanto la emocionada que después empecé a entrenar para estabilizarme conmigo misma. ¿Viste? Porque está bueno. ¿Ahora estás entrenando? Como que te dejas más activa. ¿Sí? ¿Ahora estás entrenando? No. No, pero le estabas metiendo trofe y fuerte. Pero le estabas metiendo pesa a todo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo con la pesa tengo un tema. Como que me gusta hacer pesa, pero no me sirve para lo que yo necesito realmente. Que es como el aroby. Está un poquito de esa ciudad. Es que estaba pensando en empezar boxeo. Y dicen que es buenísimo. Me había hecho trenzas antes. Me las saqué porque el tipo de carecalón que me puso la chica me irritó acá delante. Entonces me las saqué. Y como mañana tengo una producción, me las estoy haciendo de nuevo. Porque la producción era con trenzas. Claro. Así que me las vuelvo a acertar. Pero me voy a estar. Mirá vos, qué buena trenza. Qué pesata. Qué buena vainita. ¿No te pasó nada? ¿Estuviste a punto de chocar en algún momento? Me pasó una recontra fuerte. Me laburaba con la moto de mensajería. Hacía trámite todo el día. Y venía ya de viernes, venía a fondo bajando. Y acá en Marquez y Panamericana, era una moto que llevaba mezcla. Aceite con Aster. Entonces se quedó sin aceite y se me clavó el motor. Cuando se me clavó el motor, se clava la rueda de atrás. No, alto. 120. 120, más o menos. Claro, te fuiste a la mierda. Pero pará. Empezó a ser así la moto. Claro. Y yo de los nervios no pensaba. Y hacía así. Y escuchaba ya que los camiones venían tocando pitos. Siendo a éste los mandos levantamos. Y venía así, hasta que me avivé, apreté el embrague y desbloqueó la rueda y zafé. Me acomodó la moto. Pero te digo que pegué una derrapada de 100 metros con la rueda. Y después me quedé agarré, dejé la moto ahí, me quedé así y me cagué, me meé y quedé así. ¿Qué moto era? Dicen. Le digo a todo el chat qué moto era, no la van a adivinar nunca. Porque yo solo andaba en esa foto de mierda. Era una DKW. Nefasta, horrible, pero andaba fuerte. ¿Cuál es? DKW. Blanca era. Yo le decía al elefante blanco que era grande, era horrible. A mí la verdad que me gusta la adrenalina. Yo si tuviese una moto, la apretaría hasta donde pueda. Donde pueda irme. Me gusta la velocidad. Pero claro, es ese miedo de por ahí y sacarte la chucha y no puede hacer nada. Es que la chucha ustedes le dicen a la vagina, ¿no? Nosotros le decimos chucha a una puteada general. Que sacáis la chucha y que sacáis la mierda. El Willy. A ver, ¿me lo vas a pedir Willy? Guiro, Guiro. El Willy. ¿Listo? A ver. Esa es la cuya. No es tan fácil. No voy a creer, ¿ok? ¿Cuál es el secreto? Tenés que pegar el primer golpe de abajo. Y después de arriba. No, el primer golpe de abajo y después subís. ¿Cómo es? El gordito toca el vino. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Vamos los palmas. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí la agarró. No, espérate. Ese es el del Axe de chocolate. No, pero yo quiero hacer una prueba con ustedes. A ver. Tengo tres. Uff. Si lo tiene puesto un pibe, ¿cuál le gusta? Ok, ok. A ver. Bueno, voy a tirar este. A ver. Axe. Bastante varonil. Bien como... Sí. Sí, chocolate. Si me gusta. Decirle o no. Diga la verdad. Más o menos. La verdad es que a mí me sirven mucho. Yo con los varonas... Bueno. Entonces el chocolate, más o menos. ¿Cómo es? A ver. El uno al diez le doy un. Lo vamos a hacer notasiar. Igual. ¿Igual? Uff. Igual jodo, ¿ah? Yo le doy... Un diez. Un diez, casi exacto. Ya está, chocolate pasó. El chocolate está bueno. A ver este, ¿cuál es? Es rico. Pero me gusta más el... El anterior creo. Me gusta más el de chocolate. Ese es el celeste. Este es loco. A ver si lo saco. A ver, a ver. No voy a decir que es. Quiero que lo saquen ustedes por el olor. Pasa que... Bueno, me pongo acá. Uff. Este. Este es el que va. ¿Viste? Es este. Este, mi rey. ¿A cuánto está la pelo? No, pareció el chocolate también, ¿no? Sí, tiene un... Es como suavecito. Sí. Le digo, le digo. Porque no lo... Tampoco son... Este fue. ¿El chocolate? Este... No, no. Este boludo. Me puse el de chocolate de nuevo. Viste que soy un gordo boludo. Sí, yo... Pará, pará, pará. Espérate. No, no. Pará, pará. Uff. Este. Ah, sí. Qué boludo. Me puse el de chocolate de nuevo. No, sí, es este. Este lo ocuparía para ponerme en la ropa. Más que en el cuerpo, me lo pongo en la ropa ahí. ¿Sabés qué es? Cuero y cookie. Cuero y cookie. ¿Cuero y cookie? Sí. Guau, a ver. Este me vuelve de clavo. Bueno, chile, me salvaste, me cargaste el... Ay, lo chile. Es más... Bueno, es de cookies. No, cookie, cookie. Es más, salió mate con cookies. Producción. No, 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 no. No, 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 no. Hola Diego. ¿Cada cuándo te lavas el pelo? Yo? Todos los días. Pasa que me... Estoy pateado, gente. Perdón. Sabés que estoy viviendo que cada vez aparece un problema. Porque bajé 10 kilos, pero ahora me está apareciendo... ¿Entradas? Y no ven que parezco vegueta. Tengo la frente de la M. Y ahora se metió más adentro acá, ¿no? Se ve que está más... Como la M de Movistar. Se ve que... También, o sea, a mí también se me están haciendo entradas. Era porque me hago mucha tristeza. No, pero sabés que tengo más miedo que quede el pelón. Pelón es peor que pelada. Una peluquita ahí, un peluquín. No, no, no. ¿Qué es peor? ¿Pelón o pelada? No sé. No, pelón. Yo prefiero pelado y no pelón. ¿Para pelón como qué? Pelón es cuando... ¿Tenían? Tení tres pelitos ahí. No, no. Pelón es cuando tenés todo pelo acá y pelado acá. ¡Ah, no! ¡No! Hay un pelón. Tengo un pelón. Tenga piedad vos, chaval, pelada. Yo si me quedo pelón, o sea, me pelo. Chao. Yo creo que... Porque si no, muy incómodo después que se te vea eso vas a estar correo estrayando. Bueno... Que se me quedó porola. Minus de enlace se me quedó. Eh que no, muy increíble. Estaba bien. T. N Försría a la televisión. Multipro. Estaba bueno. ¡Suscríbete!